Colega de bandidos, Uribe respondió a Petro por declaraciones de Mancuso sobre masacre. El expresidente calificó al actual mandatario de Mentiroso por avalar una información de Mancuso sobre la información revelada sobre el crimen de El Haro. El presidente, Gustavo Petro, reaccionó a un artículo de la Fundación Paz y Reconciliación Pares que habla sobre las declaraciones de Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, relacionadas con la masacre de El Haro, corregimiento de Ituango, Antioquia. Según Mancuso, durante ese lamentable episodio sobrevolaba a la zona un helicóptero perteneciente a la gobernación de Antioquia, que en ese entonces era encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. En su cuenta X, el presidente Petro comentó el artículo de Pares, destacando que, ya lo había dicho durante un debate en el Senado 2007, era verdad. Ante esto, la respuesta del expresidente no tardó. En la misma red social, Uribe calificó al presidente Petro como mentiroso y le pidió confirmar la información revelada por Mancuso. Al presidente de Colombia no le luce mentir, tampoco sustituir 27 años de investigaciones judiciales por el acomodo de un bandido que, como muchos de ellos, están agradecidos con el gobierno, que el presidente haga revisar las bitácoras de vuelo, el manejo correcto de pilotos que venían de gobiernos anteriores, todo administrado con independencia por el Servicio Aéreo de Salud de Antioquia. Pero ahí no terminó su respuesta, pues después hizo un duro comentario contra el presidente Petro. ¿Serán que el presidente se siente colega de bandidos con quienes se pone de acuerdo en las falsedades que les premia? Qué raro que el presidente justificó una visita ilegal a los paramilitares después de que lo denuncie en el Senado, con el argumento de que puede haberlos para que no lo mataran. El país sintió un alivio gracias a la seguridad que evitó al actual presidente tener que buscar salvoconducto de criminales para estar en Colombia, agregó el exmandatario.